DJ El Chicles El Ladisco Cuando mueven las gatas o ellas gritan Cuando mueven las gatas ellas gritan Cuando mueven las gatas ellas gritan Gritan, 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 gritan En la disco, en la disco En la disco Si quieres un warrior, ¿dónde te lo recibo? Calor, presión, siente el sudor Haciendo siempre el amor, yo seré tu papi Dígame parreando con lo que te gusta Haciendo siendo el amor Yo seré tu papi Dígame parreando con lo que te gusta Haciendo siendo el amor Yo seré tu papi Dígame parreando con lo que te gusta Haciendo siendo el amor Yo seré tu papi Dígame parreando con lo que te gusta Haciendo siendo el amor Toco a poco, yo la toco Y ella comienza a derretir Saben que soy su manual Y mi coco sude un poco Cuando ella comienza a bagallotear ¿Cuál le gusta que te acorralen? Que te alegan a la vez Que te beses bailando La que sabe ni la sigue Y no pares, no quitan con ella Que la canto ¿Cuál le gusta que te acorralen? Que te alegan a la vez Que te beses bailando De que ton primabel La que sabe ni la sigue Y no pares, no quitan con ella Que la canto ¿Cuál le gusta Que te acorralen? Que te alegan a la vez Que te beses bailando De que ton primabel La que sabe ni la sigue Y no pares, no quitan con ella Que la canto Haciendo siendo el amor Yo seré tu papi Yo soy el que os entendés que se desnó el. Si quieres un wario, aquí está tu wario. Si quieres tu papa, aquí está Yaga. Si quieres hacerlo, vamos a la cama baby. Yo soy el que os entendés que se desnó el. Si quieres un wario, aquí está tu wario. Si quieres tu papa, aquí está Yaga. Si quieres hacerlo vamos a la cama baby Yo soy el canso antes de que se te moja el panty Yo haciendo, haciendo el amor Yo seré tu papi Sígueme peleando con lo que te guarda Lo haciendo, haciendo el amor Yo seré tu papi Sígueme peleando con lo que te guarda Lo haciendo, haciendo el amor Yo seré tu papi Sígueme peleando con lo que te guarda Lo haciendo, haciendo el amor Yo seré tu papi Sígueme peleando con lo que te guarda Pégate si tú quieres saber lo que yo tengo que es Estúdate Tócame el estale aunque no te entrevas No papi Y acá tiene forma para enamorar la lady ¡Y tú eres un pillar! Y si algo te gusta de mí pues ¡Bésame! Si quieres venir de acá en la cama de pazar Y acá tiene forma para enamorar la lady Y tú eres un pillar Sideme parreando en el blog ElOD laceto siempre el amor Yo s*** eres tu Papi Sideme parreando en el blog ElD descobrir Haceto siempre el amor Yo s*** eres tu Papi Sideme parreando en el blog ElD vocabulary Haceto siempre el amor Yo s*** eres tu Papi Sideme parreando en el blog ElD 생각이 ¡Yo!